La voz de mi corazón, es un pájaro contento, gilguero de la emoción, que bebe del sentimiento, la voz de mi corazón, es un pájaro que canta, alma que juega en la voz, al toma de la palabra, mar y mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racino de canciones de tu parra y recogida, mar y mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, hostilidad de todos los corazones, la voz de mi corazón, es un canto de cigarra, del coro de tantos pueblos, que viven sin esperanza, la voz de mi corazón, canta para que mañana, España vuelva a ondear, bandera republicana, mar y mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racino de canciones de tu parra y recogida, mar y mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, y alerta, voz y guitarra, de todos los corazones, Soy un rayo en ardido del grito, feliz meteorito de alguna explosión, Soy la unión de dos cuerpos celestes, mi madre y mi padre, en el ojo de Dios, vine al mundo con la cementera, del trigo en la era, del fruto en la flor, Arrancado del surco del huerto, tomate, pimiento, patata y melón, Soy un viejo pupitre de escuela, pizarra, tintero, cartera y cató, Yo también con un queso amarillo, bebí leche en polvo y canté en calzón, Soy el cuerpo sagrado de Cristo, rosaria novena, pecado y perdón, Soy un pobre corral de gallina, castaño y encina, oveja y pasto, Soy lo que fuimos ayer, lo que está por venir, Soy un deseo de ternura, un canto de cura, Soy parte de ti, un marinero sin mar, un estremeño en Madrid, un árbol de berzo caer, la flor de jarra de tu jardín, Soy un leve murmullo en el tiempo, caricia del viento diciéndome a luz, Soy recuerdo de un largo viaje, familia migrante, una vida mejor, Soy memoria de un tiempo de barrio, ciudad extranjero en la ciudad de la caja y cartón, soy un verso lanzado al futuro, proyecto seguro, guitarra y canción, Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir, soy un deseo de ternura, un canto de cura, Soy parte de ti, un marinero sin mar, un estremeño en Madrid, un árbol de berzo caer, la flor de jarra de tu jardín, y ay 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 ay, de la vera, de la vera, tu soñor, de la vera, 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 para ir, ahora ir, ahora ir, ahora ir, ir, ir el tiempo en esta espina de un tempo, así que vaya esta canción para vosotros, que hemos compartido a ese gran nombre y escritor. Nesta esquina del tiempo que te encontré, oh nocturna riveira de aguas vías, donde los lirios abertos adormecen, a mordencia las horas corrosivas. Donde los lirios abertos adormecen, a mordencia las horas corrosivas. Entre las marges de los brazos navegando, los ojos en las estrellas de tu pecho, dobro a esquina del tiempo que resurgí, da corrente y del cuerpo en que me deito. Una secreta matriz que te modela, un pecho de cristal solta venir, y como otro sol baila brillando, sobre esas aguas es marxión sin oscil. ¡Vamos! 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 Gracias. Hay un sueño que ronda mi casa y aparca en mi frente Hay un ángel caído en mi cama que quiere cogerme Hay un tierno, brillante equilibrio de luz en mi almohada Hay un hueco lugar de tu imagen conmigo en la cama Hay un hueco lugar de tu imagen conmigo en la cama Hay un triste reflejo de cielo flotando en mi alma Hay un libro desnudo de rimas que a veces me calma Hay un dulce recuerdo de olas soñando mi arena Y una nube pintada de agua que moja mi pena Y una nube pintada de agua que moja mi pena Y una nube pintada de agua que moja mi pena Y una nube pintada de agua que moja mi pena Y una nube pintada de agua que moja mi pena Y una nube pintada de agua que moja mi pena Y si, ay, ay, a dejar de solta mi spindita ¿Qué fruto daría un rato, la mamá y la cementería? Si lo salga en el amor, ve un sabor amargo y sobra Es cosa que no hay un rastro, que fin todo el polvo sacó A encima de la verdad, de la franqueza del vento Negan niños a raíces, un pie y otros sin suspensión Y el tronco está levantado sobre el caro su partido No hay tronco más el hombre, alto, firme y decidir Y el tronco está levantado sobre el caro su partido No hay tronco más el hombre, alto, firme y decidir ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Estoy esperando un barco Que me lleve a tu pensamiento Lluvia de mayo porque esta tristeza en mi contento, en mi contento. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Estoy esperando un barco, que me lleve hasta tus besos. Lluvia de mayo empuja mis velas a un buen puerto, a un buen puerto Estoy esperando un marco que me lleve a tu corazón Lluvia de mayo sigo buscando ser mi canción, ser mi canción Lluvia de mayo, lluvia de mayo, lluvia de mayo, lluvia de mayo Dispostos en cruz, desfeitos en cruz, en cada camiño tres portas fechadas Un vento de faca, un resto de luz, o espanto de amor de las aguas cortadas Un corpo extendido, un ramo de frutos, un trabo, una boca, da boca do otro O branco dos oños, o negro dos lutos, o grito, o relincho y o dente do potro Feridas do vento, as portas abertas, nos cantos da boda, no ventre y vacío As notas do canto, unas líneas incertas, y o lago do sangre, ao largo do río E o seu descoberto da nube da lluvia, e o grande arcoiris na gota de esperma O espello e a espada, o dedo e a luga, a rosa, a florina na borda na perma La luz que se expande no pino no verá, que o corpo encontrado no corpo disperso A força do puño, a palma da mão, e o espanto da vida na forma do verso Dispostos en cruz, desfeitos en cruz, en cada camiño tres portas fechadas Un vento de faca, un resco de luz, o espanto da morte nas aguas cortadas Que tufa, que tufa, que tufa. Percebemos que na hora, que tufa, que tufa, que tufa, que tufa, que tufa ¡Ayúd!